Hola, hola, ¿cómo están? He venido por aquí una vez más para traerles en esta oportunidad el video para que puedan hacer este bolso ideal para la playa o para un día de picnic que solamente necesita dos metros de tela y el patrón que les voy a dejar totalmente gratuito en el link de aquí abajo. Sí, sí, totalmente gratuito, así como escuchan. Bueno, el bolso es súper cómodo, súper amplio, entran un montón de cosas y se puede poner, como ven, de todas las maneras que quieren. Si les gusta la idea, les dejo aquí el videíto. Vamos a necesitar solamente dos metros de tela y un botón a presión opcional. Acuérdense de descargar el patrón. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar el patrón como estoy haciendo yo, con la tela doblada a la mitad, enfrentada derecho con derecho y van a ver que hay una parte que dice espejar, esa parte la van a poner claramente espejada. Y luego sí vamos a cortar. Vamos a hacer este patrón cuatro veces. Pueden hacerlo dos veces en la tela base y dos veces en una tela de forrería que puede ser otro estampado o una tela lisa. Yo use siempre la misma tela. Una vez que tenemos los cuatro cortados, vamos a ir pieza por pieza y doblarla de la siguiente manera. Como todo por lo bajo del corte triangular que tenemos en la base. Vamos a poner unos alfileres y a coser aquí y aquí. Lo mismo en las cuatro partes. Nos van a quedar así. Vamos a coserlo con una máquina recta, simple. Y van a ver que una vez que se abra va a ser como una especie de pinza. Vamos a agarrar dos. Vamos a ponerlas enfrentando los derechos. Así y así. Y vamos a unir como uno yo primero las costuras. Siempre con alfileres para sujetar. Hacemos la otra costura. Y ahora vamos a poner alfileres en la base y en los laterales. Porque esto es todo lo que vamos a después coser claramente. Si no se suscribieron a mi canal es un buen momento para hacerlo. Y claramente también para darme un apoyo con sus likes. Ya saben también que los espero en mi Instagram que es arroba pamela tifner. Ahí me pueden compartir fotos de sus trabajos, si podemos charlar, si tienen alguna duda o lo que sea. O consejos, sugerencias. Bueno, una vez que pusimos los alfileres vamos a doblarlo de esta manera. Para marcar esta línea a esta altura, ven como hago yo dos rayitas, que van a indicar que vamos a tener que coser hasta ahí todo el lateral y la parte de abajo. Es decir, vamos a coser desde ahí. Todo, todo, todo. Vamos por abajo. Disculpen lo mal que filmé. Y llegamos hasta ahí arriba. Es decir, las tiras no las vamos a coser. Les voy a mostrar acá como les va a quedar. Ven, cosido, cosido, hasta ahí. Lo mismo van a hacer con las otras dos partes. Y les van a quedar así dos piezas idénticas. Voy a dar la vuelta para mostrarles cómo quedan. Van viendo que ya se ve como la forma de la bolsa. Bueno, vamos a agarrar una de las dos. En este caso, elijan una. Se tiene la misma tela. La vamos a dar vuelta y le vamos a hacer una abertura aquí abajo de más o menos cuatro centímetros. Es decir, vamos a coser un poquito. Vamos a coser un poquito. Y una vez que lo hacemos volvemos a dar vuelta esta pieza. Y la parte que va a ir afuera la vamos a poner al revés. Vamos a unir ahora las tiras con alfileres. Se van a dar cuenta porque esto va a ser muy intuitivo. Van a unir los laterales. Vamos a poner alfileres porque todo esto es lo que vamos a coser con la máquina claramente. Ahí cosemos la tira del otro lado. Vamos con la segunda tira del mismo lado. Fíjense que siempre empiezo por el extremo y voy bajando. Buenísimo. Vamos con todo el borde. Y en este caso lo que pueden hacer es dejar una abertura cerca del extremo en una de las tiras del lado de adelante y una de las tiras del lado de atrás. No hace falta que sean las cuatro tiras. Sí que sea una de las de adelante y una de las de atrás. ¿Por qué? Porque vamos a dar vuelta por esa tirita después para coser las tiras arriba. No sé si me explico. Bueno, nos van a quedar las cuatro tiras así. Ahora vamos a coserlas con costura recta así. Desde ahí, toda la vueltita. Vamos a dejar abierto arriba, claro. Y también por los laterales. Vamos a cerrar todo salvo las partes de arriba de las tiras. Cuando tenga todo cosido nos va a quedar cerradito así nuestro bolso. ¿Ven? Fíjense que esté bien agarrado a las dos telas de los dos lados. Y vamos a buscar ahora por el lado de adentro nuestra abertura. Vamos a buscar del lado de adentro nuestra abertura. Ahí yo la voy a abrir un poquito más porque era muy chiquita para dar vuelta al bolso. Y tranquilamente damos vuelta todo el bolso por allí. Sí, luego sacamos las tiras hacia afuera. Ahí tenemos las cuatro tiras saliditas. Lo único que nos queda van a ver que es cerrarlas arriba. Primero, antes, vamos a hacer un nudo agarrando como agarro yo las dos tiras que salen del mismo lateral. Un nudito así simple. Esto es para darle un poco más de fuerza al bolso para que no caiga tan blando. Y vamos a agarrar esta tira y esta tira y las vamos a poner con un alfiler para saber que van juntas. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos tiritas. Así no nos equivocamos a la hora de coser. Buenísimo. Ahora sí, vamos a unirlas. Para unirlas lo que hay que hacer es tener una de las dos tiras con un agujerito de 3 centímetros más o menos, un poquito más abajo de la base, de la apertura, quiero decir, perdón. Y por ese agujerito, ¿eh? Yo voy a dar vuelta esta tirita. Cuestión que me quede así. Cuando cosa la otra tira se va a ver un poco mejor. Esta la filmé un poco mal. Bueno, ahora, por ese mismo agujero voy a pasar la tira que iría pegada con esta, pero la paso del lado derecho. En este caso, ¿ves? Me ayudé con un alfiler de gancho para pasar mucho mejor. Entonces las saco por ahí arriba, las pongo a la misma altura y ahora voy a coser, una vez que acomodo bien todo, por acá con una costura recta. Por ahí. Así. Acá lo tengo cosido. ¿Ven? ¿Y qué pasa? Cuando lo damos vuelta nos queda la tira unida a la otra, nos quedan las tiras unidas, de una manera súper prolija, con todo escondidito para adentro. Y después cerramos eso a mano o con una puntada recta al tono y listo. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Les voy a mostrar acá para que les quede más claro, porque por ahí este es el paso un poco más difícil. Doy vuelta por el agujerito, una de las dos, y paso la otra recta. Ahora las nivelo y coso por ahí, a más o menos aproximadamente a un centímetro del borde, con la costura recta. Lo mismo. Doy vuelta. Y ahora nos queda simplemente cerrar ese lateral, así. Acá todavía no cerré el otro tampoco. Y cerrar también la parte de adentro. Ahí está. ¿Sí? Yo lo voy a cerrar con una puntada recta y ya está. Esto es tan simple como esto. Ya tenemos nuestro bolso terminado, estamos listas para irnos a un día de picnic o a la playa o a donde sea. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó, me parece algo súper fácil, buenísimo para, no sé, hacer un regalo, para usarlo de bolso de las compras, para lo que sea. Díganme para qué les gusta a ustedes, para qué lo usarían. Si les gustó, acuérdense de ayudarme con su like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.